Para bailar en la fiesta de casa Sin tanto peso en la espalda Porque nos gusta tocar Sin tanto peso en el alma Al otro día de la fiesta de casa Todo supe y nadie me llama Si vas a aparecer No caigas peso en tu espalda Que tal vez te quiero ver Pero me duele la panza Anoche caminé Por el barrio de la casa Y la matera regué Para que vivan las plantas Para bailar en la fiesta de casa Sin tanto peso en tu espalda Gracias por ver el video.